Qué lindo, de falte tan poco para visitar San Martín de los Andes. Allí voy a estar el 14 de septiembre haciendo dos cosas. Primero en el marco del Festival de Cine para Adolescentes, Cine a la Vista. Voy a estar ahí conversando con los chicos sobre redes sociales, nuevas tecnologías y filosofía, que es lo mío. Y además, para toda la comunidad, a la noche, a las 20 horas, en el Centro Cultural Cotesma, voy a estar reflexionando sobre qué es la verdad, saber, poder y medios. Los espero.